Yo sé que en el mundo voy a tener fama Pero nada de eso me llama Mike Sánchez Yeah, el filí Espíritu libre ¿Hasta cuándo, papá, dime, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hablarás mentiras en los demás? Que tienes mil mujeres, que tienes mil problemas Que donde llegas comienzas a gastar Y que aún así te sobran 30 kilos para vacilar Que donde estás, andas en los últimos pedales Que tú eres un tiguerazo y criminal de criminales Si no tienes a Cristo, nada de eso te vale Escucha verdadero hip hop de verdadero raperos reales ¿Hasta cuándo seguirás engañándote? Vivando en capo y tu mujer engañándote Hablando que la policía está persiguiéndote Y a la hora de la verdad te vi muriéndote Te vi bebiéndote, la boca temblándote Ahora por chivato la muerte teperándote Bro, en el mundo también andaba igual que usted Pero acepté a Jesucristo y de la calle me quité ¿Hasta cuándo, políticos van a seguir robando? Los precios subiendo, lágrimas bajando ¿Hasta cuándo, no van a seguir representando? Supuestos varones que ya están del otro bando ¿Hasta cuándo, tú vas a seguir haciendo estupideces? Tomando posesión de algo que no te pertenece Yo ando con el que multiplico el pan y lo pesa Y en el nombre de Jesús le casé, se desaparece, bro Yo sé que en el mundo voy a tener fama Y pila de mujer y atrás de mí Pero nada de eso me llama Porque hace tiempo me convertí La gracia está, la gracia está La gracia está, la gracia está Hay que pasarlo primero ¿Hasta cuándo, tú vas a presumir que eres viajero? Que tú eres el que más venieve, el que tiene más dinero Llega comprando wiki, romo, pal barrio entero Al final termina debiendo y prácticamente en cuero ¿Hasta cuándo, mamita, tú vas a seguir chapiando? Posite al menorcito rápido hasta te atracando Páratelo a ti, que es lo que te está aprovechando Y por tus seguidores en Instagram, tú crees que estás matando Pero en el cielo hay un Dios que te está mirando El Ken, el Ken, el Ken, diga comando Antes no nos respetaban, pero eso se está acabando Porque somos los que el nombre de Dios están representando ¿Hasta cuándo? Sin sonido, tú vas a seguir aceitoso Dios sabe por qué no te ha hecho un rapero exitoso Por eso te sacamos del coro, por fantamoso Y por lo que sacan al molondrón de la ensalada Yo sé que en el mundo voy a tener fama Hay filas de mujeres atrás de mí Pero nada de eso me llama Porque hace tiempo me convertí Yo sé que andan murmurando a mi espalda Y andan criticando por ahí Pero si Jesucristo me guarda Dime hermanito aquí en contra de mí La gracia date, la gracia date, la gracia date, uh La gracia date, la gracia date, la gracia date, ahhh Pachu plao, chuuku plao, plao, plao El Philly, el mce mecánico Michael Sunshine en el instrumental Y el señor pero él lo controle Quiero ver tu mano arriba si tú sientes esto Que tú eres hip hop, negro El apocerto alto en la casa Espíritu libre La gracia está aquí ¡Suscríbete al canal!